¿Qué es el sistema de abastecimiento de agua potable? Con base en lo explicado por el experto Mildel Alonso Camargo, Colombia avanza la consolidación de un sistema de abastecimiento de agua potable, pero aún está débil en el manejo de aguas residuales. Ahí hay un componente en donde el gobierno, como tal, bien sea nacional, local, regional, tiene que tener en cuenta que cualquier inversión que se realice en la parte de saneamiento básico, ya sea agua potable, manejo de residuos sólidos o manejo de aguas residuales, tiene como consecuencia una repercusión en la mejora de los ingresos económicos, porque el costo que se paga por el impacto ambiental que causan estos sistemas es bastante alto. Camargo, quien es egresado del Programa de Ingeniería Civil de la UNC de Manizales, socializó este tema en el marco del Congreso de Energética realizado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Algo muy importante en cualquier tema que necesita un cambio de cultura es socializar, socializar lo que se hace, no solo en la parte técnica, pero también en la parte de los gestores que tienen capacidad para tomar decisiones políticas o decisiones para ejecutar presupuestos. Creo que la universidad está creando un ambiente en donde se pueden intercambiar ideas. Según el académico, a partir del aprovechamiento de las aguas residuales, se puede obtener energía eléctrica y fortalecer el sector agrícola. Con la cámara de Andrés Almeda, informó para Agencia Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.